Miriam 30 años que nos conocemos ¿Cuánto te agradezco todo lo que me aguantás? Las cagadas que me mando Pero soy vieja ya Tenés que perdonarme todo Sabés que te quiero mucho Como madre excelente Como no era ni palabras No hay palabras Seguimos yendo Siempre con pinches Y vamos a estar siempre a tus órdenes Para toda la vida Ese es el recuerdo que te podemos dar Y siempre con mucha felicidad Muchas gracias por todo Y todos los años que hemos compartido Negra Bueno, espero que la estés pasando lindo Esa fue la idea de las chicas Conmigo Te quiero agradecer Estos 30 años que estamos juntos Que lo bien que la pasamos La familia que armamos Sos una persona extraordinaria Maravillosa Te mereces todo Te mereces esto y mucho más Y bueno, esto es un poquito Toda la gente que te quiere Te quiso Y está cerca tuya Así que todo mi amor Y a pasarla bien Y te mando un beso grande Bueno Miriam Bueno, Miriam ¿Qué podría decirte más? Que te deseo Muchísimas felicidades Por otros 50 años más Que ya no voy a estar Pero te voy a seguir deseando felicidades Y te agradezco todo, todo, todo lo que hiciste por mí Y yo te deseo mil felicidades Mami, te deseo un muy feliz cumple Espero que la pases linda esta noche Para nosotras sos lo mejor Y para mí más que nadie Te amo mucho Y feliz y 50 Mami, feliz y 50 Espero que disfrutes mucho esta noche Por tener Mercedes Y te agradezco por todo lo que haces por nosotras Te amo Un beso Mami, muy feliz cumple ¿Qué te puedo decir? Que estoy orgullosa de que seas mi mamá Que admiro la persona que sos Y todas las cosas que lograste Y que estoy feliz de saber que Voy a poder contar siempre con vos Para todo lo que necesite en mi vida Espero que disfrutes mucho esta noche Y te amo mucho Gracias por ser mi mamá Hola Miriam Bueno, antes que nada Feliz cumple Estréis acá para saludarte En esta ocasión tan especial Y esto me hace recordar Tantos momentos que compartimos Empezando desde aquel 93 En que Belén y Estefio empezaron al jardín Estaban juntas todo el tiempo Jugaban a nación y horas Pasaban lindos momentos Y bueno, quería desearte muchas felicidades Hoy y siempre para vos y tu familia Que quiero mucho Besos de Rodri Estefio y de Rubén Feliz cumple Un beso te quiero Hola Soy la mamá de la homenajeada Tengo que darle las gracias Por estos 50 años Una hija maravillosa Que me hizo mamá Fue primera vez Y son cosas que ella lo sabe bien Imbordables La quiero como el primer día Miriam querida Tengo para decirte Que me hubiera gustado Haberte conocido mucho antes Porque los momentos lindos Familiares Y amistad Que hemos compartido actualmente Los hubiéramos triplicado Cuadriplicado Durante muchos años más Y eso me hubiera gustado mucho Porque sos una gran Yo te quiero mucho Miriam a los 50 Se te ve muy bien plantada Con mucha energía Todos sabemos que sos Una muy buena profesional Mejor madre Y todavía no abuela Pero cuando eso se produzca Va a parecer la patota Y seguramente Lo vas a disfrutar mucho Calculo que Estás pasando un momento feliz Y nos gustaría Compartirlo con vos Nada más Hola madrina Te queremos desear Un muy feliz cumpleaños Te deseamos Que nos parezcan En este nuevo siglo Y Maximito también Te quiere desear Un muy feliz cumple Te queremos un montón Que se te cumplan Todos tus sueños Gracias por estar siempre Por todos estos años vividos Que seas muy feliz Con tus hijas Y a tu familia Te mandamos muchos besos Chao Vas a hablar mucho hoy No sé cómo estoy acá Porque no es muy fuerte Si fuese vos la que estarías Seguro que estarías dando Un discurso Que lo puedas Eficiente Para todos y todas Pero Bueno Lo que recuerdo Es que desde chiquitas Yo soy la gorda Blanquita Blanquita Y vos eras la alegrita Flaquita Que vos sos hincha De Huracán Y yo de River Que vos sos la hija De papá Y bueno Yo de mamá Que a vos Te tomarías un tequila Y yo un té Un té de hierbas Que a vos te gusta Esta mega fiesta Y a mí Apenas una reunión familiar Pero que caminamos Por dos caminos diferentes Y eso no significa Que igual no seamos Las hijas De dos padres maravillosos De dos ahijadas De dos tatas Que nos miran Desde el alma Sobrinas De una diva Como Carmen Barbieri Alias Manane Y que estamos Una al lado de la otra Lo que sí te quiero decir Es que siempre Ahí voy a estar Tendiéndote la mano Y compartiendo Lo que vos hagas Un beso gratis Te quiero Mami ¿Cómo andás? Bueno La verdad Sabés que mucho No soy de hablar Ni de mostrarlo Pero Sabés que te quiero mucho Y bueno Espero que disfrutes Esta noche Que Como venimos planeándola Hace un montón Y como vos Planeaste todos Nuestros cumpleaños Disfrutes este Que es como Tu cumpleaños 15 Así que Estamos muy orgullosas De vos Te queremos mucho Feliz cumple Hola amiga Muy feliz cumple Queremos sorprendernos Que de alguna manera Estamos acá en Ocroma Y de nosotros Venir a la fontana De Trevi Y nos va a pedir Los mejores Vistos para vos Así que Bueno Acabás Para vos Muchísimas felicidades Amor Salud Lidero Feliz cumpleaños Miri Feliz cumpleaños Espero que tengas Una linda noche Te quiero mucho Te mando un beso grande Miri Estamos acá Para festejar Tus 50 años Para decirte Lo mucho Que te queremos Aunque a veces Sos la tía Miri A veces la tía Moni Por esa peineta Que tenés en la cabeza Y espero que para el día De tu cumpleaños Te bañes No te ingenices Te mando un beso grande Hola Miri Bueno Primero nada Feliz cumpleaños Espero que la estés pasando Muy bien Y que se te cumpla Todos tus deseos Y que la pase bien En la fiesta El día de hoy Y no te hagas problema Que traje cada una grabada social Un beso grande Bueno Miri Primero Quiero decir Que esto es más difícil Que rendir un final oral Es difícil sacar las palabras Pero bueno Desde que estoy con Mercedes Que entré a esta familia Me pareció una mina genial Siempre buena anda conmigo Y bueno Quiero decirte Un muy feliz cumpleaños Sé que los 50 años Son importantes Y nada Que lo disfrutes A pleno Con tu familia Con tus seres queridos Así que disfrutes esta fiesta Que seguramente va a ser genial Bueno Hola querida Miri Te envío Por tu capacidad De amar A tus seres queridos Y a todos Y por ser una gran luchadora Felices 50 años Te lo decido de todo corazón Bueno Miri Te deseo un feliz Y grande cumpleaños En medio siglo Un beso Y hasta siempre Hola Miri Bueno la familia de Agostino Te desea que pasen un feliz cumpleaños Y bueno Queríamos decirte Que la verdad que Admiramos tu profesionalidad Y como has llevado adelante tu familia Con cuatro hijas Y un hijo más que es el bordo Que no es poco Un beso muy grande Y felicidades Gracias por la amistad también Un beso Chao Chao Llegó No Vamos chicas Vamos Con el chico Hola 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 Miri Hola Miri ¿Querés una sorpresa? Acá estamos No quería No quería hacer un video Eso es lo que no quería Porque tenía miedo de llorar Pobrecita Pero lo que pasa Es que su marito Que está allá Tenía muchas ganas de dejar Este momento tan importante En tu vida Plasmado en un video ¿Y por qué? Y porque te quiere tanto Porque sos el amor de su vida Porque sos la madre de sus hijas Una persona absolutamente especial Muy querible Yo que lo que queré Amor Amor Bueno ¿Me dejan hablar? Señorita maestra Miri Te queremos un montón Sos un encanto de personas Sos una buena madre Esposa Hija Sobre todo también Muy buena amiga Y para nosotros Es un placer enorme Hacerte este testimonio De amor De felicidad Y que seas muy Muy feliz Hoy Y todos los días Que van a venir Miri Te queremos Otra vez Miri Te queremos No 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 Gracias.